Para ti chiquitito de mi vida El amor ha llegado a mi El amor ha llegado a mi Compréndelo, compréndelo El amor ha llegado a mi El amor ha llegado a mi Compréndelo, compréndelo Niña, niña de mis sueños Siempre estás junto a mí En las noches te veo y te siento Te acaricio con el pensamiento Porque tú eres mi mayor deseo Deseo de vivir Niña, niña de mis sueños Siempre estás junto a mí En las noches te veo y te siento Te acaricio con el pensamiento Porque tú eres mi mayor deseo Deseo de vivir Niña, niña de mis sueños Siempre estás junto a mí En las noches te veo y te siento Te acaricio con el pensamiento Porque tú eres mi mayor deseo Porque tú eres mi mayor deseo Deseo de vivir Te acaricio con el pensamiento